¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Tenemos una triada de sistema inmune, sistema digestivo y emociones. Pero, ¿qué impacta primero? ¿Cómo funciona esto? Y la verdad es que las tres están estrechamente relacionadas. Nosotros tenemos un sistema que es el eje intestino-cerebro. Pero, en el eje intestino-cerebro participa a través del sistema entérico, se conecta también con el sistema inmunológico. Todo lo que pasa a nivel digestivo con nosotros va a impactar el sistema inmunológico. Y todo lo que pasa a nivel emocional va a impactar el sistema inmunológico también. Si me preguntan a mí, yo diría que la alimentación es lo fundamental, porque la alimentación impacta directamente el sistema digestivo y, por ende, el sistema inmunológico. Las dos cosas al tiempo. Y es lo que está a nuestro control. Entonces, muchas personas les cuesta mucho trabajo gestionar sus emociones, gestionar el entorno estresante, gestionar sus familiares, por ejemplo, si esto es lo que les está estresando. En cambio, la alimentación sí es un factor que está completamente a nuestra disposición y control. Nosotros, desde Nutrarte, donde atendemos nuestros pacientes, siempre empezamos por el tema digestivo. Porque si algo no puedes procesar, si algo no puedes tratar tu cuerpo, no lo vas a poder absorber de forma correcta. Tratar el sistema digestivo va a impactar directamente tu sistema inmunológico y va a impactar tus emociones. En otro video ya les hablé directamente cómo las emociones impactaban el sistema inmunológico, pero aquí nos vamos a centrar un poco también cómo la alimentación y lo que pasa a nivel digestivo impacta tu sistema inmunológico y tus emociones. Las dos cosas de forma directa. Hoy en día, muchas personas tienen fatiga crónica, no pueden dormir, tienen afecciones en la piel y hay mucha información sobre nutrición. Y todos dicen, no, profesor, ¿cómo es saludable? ¿Por qué siento esta fatiga? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué no puedo dormir? Y no han revisado su sistema digestivo. Hoy estamos hablando, y la comunidad científica está hablando, de que el microbioma, donde hay más de 10.000 bacterias, es otro órgano del organismo. Hace parte, tiene sus propias funcionalidades, su propia biodiversidad y mantenerlo sano se ha hecho fundamental. Hoy en día estamos hablando de que el microbioma impacta incluso en tu peso. Han hecho estudios donde cogen células de tu microbiota intestinal o de una persona delgada, las insertan en una persona obesa y hay un impacto directamente significativo en el peso, porque la persona obesa, al tener una implantación de una nueva microbiota, empieza a tener un cambio en su composición corporal y pierde peso. Solamente con el cambio en la microbiota. Entonces ustedes verán el impacto que tiene la microbiota intestinal, no solamente en el peso, sino también en cómo funcionan tus hormonas. Todo el ambiente hormonal también se ve modulado por el ambiente de tu microbioma. Hoy en día vemos que hay ciertos tipos de microorganismos que impactan que tú digieras mejor o peor cierto tipo de alimentos. Hoy en día vemos que algunas cepas que están en el organismo de las personas, cuando se desarrollan, pueden contribuir a que tengan un mejor comportamiento de sus hormonas. Entonces no es casualidad que nosotros hayamos hecho un especial énfasis en la microbiota intestinal y en el funcionamiento del sistema digestivo. Y no solamente estoy hablando de microbiota, sino también todos los procesos enzimáticos que pasan a nivel digestivo, si tienes permeabilidad intestinal o no. Y este es un tema sobre el cual quiero hacer doble clic, porque es de las cosas que más afecta el sistema inmunológico. Y muchas personas no lo saben. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? El intestino en general es permeable. El intestino deja pasar nutrientes y cuando tú estás en tu proceso de absorción, pues esos nutrientes tienen que pasar a través de la barrera intestinal, a través de los enterocitos para poder entrar a las células y para poder entrar al torrente sanguíneo. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos malos hábitos, cuando subimos mucho alcohol, cuando nos encanta automedicarnos por todo, cuando tomamos demasiado café, cuando comemos comida procesada, cuando tenemos una dieta muy alta en azúcares, en carbohidratos, en productos de panificación, pues se van abriendo. Hagan de cuenta que son dos celulitas que están pegadas y son permeables, pero se van abriendo un espacio y el espacio entre célula y célula hace que permeen muchísimo más otros compuestos. Entonces, ¿qué pasa? En tu proceso digestivo, un intestino sano dejaría pasar los nutrientes en el tamaño de partícula adecuado, en el que puedes absorberlo. Cuando ya pasan la barrera, se enganchan a otras moléculas, a sus receptores para poder ser aprovechados. Pero ¿qué sucede? Cuando empiezas a tener un intestino que se abre, un intestino hiperpermeable, pues los tamaños de partícula pasan siendo muchísimo mayor. ¿Y eso qué hace? Que cuando pasan al torrente sanguíneo, tu cuerpo los identifica como un objeto extraño, porque el receptor al que debe unirse, esa partícula, pues todavía no está en el tamaño adecuado, está en un tamaño muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hace tu sistema inmunológico, que además es muy inteligente? Atacarlo. Atacarlo y decir, esto es un objeto extraño que no reconozco, entonces empieza a atacar la propia alimentación o los propios compuestos que tú consumes. Por eso, algunas personas, alimentos con tamaños de partículas grandes, como el gluten, como los lácteos, le generan tanta intolerancia, tantas reacciones alérgicas, porque son alimentos de difícil digestión, cuyo tamaño de partícula queda grande, y por eso llamamos a estos alimentos alergénicos. Pero no quiere decir que nadie, que todo el mundo deba eliminarlos, y que todo el mundo tenga que quitarlos de su dieta, y que nadie debería comer gluten y lácteos. No, porque primero que todo, los lácteos no son iguales todos, y segundo que todo, tiene mucho que ver con lo que tan saludable y que tan permeable está tu intestino. Esto, fundamentalmente, si tú tienes un intestino permeable, ¿qué va a pasar? Va a activar directamente tu sistema inmunológico. Y si tu sistema inmunológico todo el tiempo, si todo el día está teniendo un estímulo negativo sobre el sistema inmune, imagínate lo que va a suceder, que tu cuerpo todo el tiempo está trabajando, tu sistema inmune está trabajando todo el tiempo, y se va a empezar a deteriorar. Y un deterioro en el sistema inmune, lo que va a generar es una alteración en tus estados emocionales, va a generar un deterioro en tu sistema inmunológico, vas a poner a tu sistema inmunológico a trabajar. Y lo que muchas personas no saben es que el sistema inmunológico es como un ejército, es un recurso limitado de nuestro organismo. Nosotros no tenemos sistema inmunológico ilimitado. Si así fuera, las personas no se enfermarían de enfermedades inmunológicas. Nuestro recurso del sistema inmunológico es limitado, es como un ejército. Imagínense un ejército, como el ejército de un país. Y resulta que hay un problema en otro país, y tú mandas todo tu ejército a ese país. Entonces, en caso, volviéndolo al ejemplo del cuerpo humano, tú estás resolviendo, por ejemplo, una quemadura o una fractura. Tu sistema inmunológico está trabajando en reconstruir todo eso a nivel celular, y generando una inflamación para protegerte y para hacer una reconstrucción, para volver a crear células, para volver a crear intercicio, para volver a crear todos estos procesos que además es fascinante cómo trabaja el sistema autoinmuno o inmunológico. Y si además tú de forma voluntaria estás generando estímulos negativos de toxinas, lo estás poniendo a trabajar muchísimo más, pues esto va a generar un deterioro en tu sistema inmunológico adicional. Entonces, lo que mucha gente no sabe es que tienen una permeabilidad intestinal que está poniendo a trabajar de forma consistente su sistema inmunológico y que en paralelo a esto le está pudiendo generar fatiga crónica, episodios de depresión, caída de cabello, y no lo sabe. Muchas veces el enrojecimiento de la piel, las afecciones de la piel, como dermatitis o ronchitas rojas que salen después de comer, sobre todo después de comer, están muy relacionadas con el intestino permeable. De aquí la estrecha importancia con el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Tu sistema inmunológico se va a deteriorar porque está trabajando de forma consistente. Adicional a eso, imagínate, si tú tienes un intestino permeable que te está causando, por ejemplo, estas afecciones de la piel, pero adicional también te está causando fatiga y estás poniendo a trabajar tu sistema inmunológico y tú de forma voluntaria comes productos ultraprocesados, productos inflamatorios como el azúcar, gaseosas, tomas alcohol. El cuadro clínico de esto es un cuadro completamente difícil de tratar para tu sistema inmune, que lo que va a hacer, en vez de ayudarlo, porque ya está completamente copado en tu permeabilidad intestinal, que no te has dado cuenta que la tienes, en el entorno de pronto los tóxicos a los que estás expuestos y tienes malos hábitos de vida, pues esto va a deteriorar tu sistema inmunológico y se va a empezar a deprimir. Y esto lo que va a causar es que directamente va a impactar tus estados emocionales, porque el deprimirse tu sistema inmunológico también va a mandar señales a tu sistema digestivo, a tu microbiota, se va a alterar la microbiota intestinal y esto va a impactar directamente en tus hormonas y tus estados emocionales. Entonces, muchas personas tienen depresión a causa de este mal funcionamiento, de esta triada, empezando por el sistema digestivo. ¿Tú qué puedes hacer? Yo veo aquí en redes sociales cómo levantar las defensas, cómo mejorar el sistema inmune, cómo fortalecer el sistema inmune. Y la mejor forma de fortalecer el sistema inmune es cuidando lo que comes. ¿Cómo quieres ayudar a tu sistema inmune? Evita que tu sistema inmune trabaje de forma mala, de forma lenta. ¿Por qué tu sistema inmune se pone lento? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué lo tienes trabajando en mil cosas al tiempo? Si tú te haces una cortadura, pero de pronto te fracturaste y además tienes intestino permeable y además comes mal y además en los fines de semana tomas alcohol y además vives en una ciudad contaminada, pues no se te haga raro que puedas llegar a tener depresión. No se te haga raro que puedas tener una fatiga crónica. No se te haga raro que no puedas dormir porque tu sistema inmune está trabajando en muchos frentes y a esto se le llama también inflamación crónica. Entonces, cuidar esta triada es súper importante y aquí vamos a ver algunos alimentos que sí o sí tienes que evitar para mejorar tu sistema inmunológico y algunos hábitos que tienes que incluir para que tu sistema inmune se fortalezca. Son los azúcares. El azúcar simple, todo lo que te sepa a dulce, que le pones a las bebidas y demás, es el mayor envejecedor. Primero te vas a ver un poquito más viejito o viejita. Y el mayor inflamador y lo que más va a poner a trabajar tu sistema inmunológico. Entonces, el azúcar es fundamental. Dos, los aditivos. ¿Dónde encontramos los aditivos? En los subproductos ultraprocesados. Los productos de paquetes, panadería, todo lo que venga en un paquetico con un montón de ingredientes raros y muchas mezclas de aditivos, evítelo. Tres, productos de panificación. Sobre todo si son productos muy ultraprocesados y vienen acompañados también de grasas inflamatorias. Esta mezcla de productos refinados con grasas inflamatorias y aditivos que son los productos de panificación son una bomba. Además, teniendo en cuenta que el gluten es una molécula grande. Si tú tienes intestino permeable y no te has dado cuenta, el gluten puede estar aumentando tus procesos inflamatorios. Entonces, estos tres alimentos son fundamentales que los erradiques de tu alimentación. Y adicional, vamos a ver qué hábitos deberías incluir sí o sí para levantar tu sistema inmune. El primero, dormir muy bien. Mira, nadie le pone atención al sueño. Fundamental que tu sueño se haga de forma correcta, que tengas las ocho horas de sueño para poder reparar y para poder que tu cuerpo se recupere. Ahí le estás dando ánimo, le estás dando capacidad de recuperación porque en ese momento tu cuerpo está en descanso y aparte de eso no tiene ningún tipo de alimento. Entonces, le das el tiempo de que tu sistema inmunológico se recupere. Si tú duermes mal, va a afectar tus hormonas, va a afectar tu sistema inmunológico, va a afectar tu microbiota. Entonces, todo esto va a ser un ciclo negativo. Entonces, primero, dormir. Dos, alimentarte muy bien. Incluir fibra dentro de tu alimentación. Entonces, todos los vegetales de hojas verdes, ojalá la mitad de tu plato sean vegetales de hojas verdes y fibras. Acompáñalo de nueces y semillas, nueces como almendras, marañón, semillas de girasol. Todo esto son fuentes de fibra y fuentes de grasas saludables que te van a contribuir positivamente a tu sistema inmunológico y sobre todo que el sistema inmunológico funciona mucho a través de las grasas. Así que las grasas saludables deben estar en tu alimentación y aquí paso al número tres. ¿Cuáles son las grasas saludables? Nueces, semillas, algunos quesos altos en grasa. Esto es con disclaimer porque no todo el mundo debería consumir quesos para levantar el sistema inmune, pero si tú eres una persona saludable, sí, aguacate y aceites como aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de oliva. Espero que esta información te sirva. Si conoces a alguien que necesite elevar su sistema inmunológico, por favor, mándale este video, dale like porque sé que te gustó y suscríbete. Yo soy Dayana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga y te doy esta información para que te nutras correctamente y no tengas que medicarte. ¡Gracias! ¡Gracias!